muy buenas que hay people estamos acá en last day y yo estaba farmeando así hierro en la mía y me salió un evento de la moto entonces decidí venir a casa y hacerlo obviamente los eventos de la moto los hago todos porque dan cosas considerablemente buenas y bueno y quería ver si podía si me salía otro no sé si se acuerdan que subí lo que vendría a ser la emboscada y ahora quería ver si me salía otro entonces lo que vamos a hacer es dejar todo esto que tenía por aquí a ver menuda basura tengo ahí como ven estaba en pleno farming ahí todas mis cositas de farmear este porque no sé si bueno los que no tienen moto obviamente no se han dado cuenta pero hay un nuevo evento de la moto que no sé cómo se llamará pero yo le puse zona de casa precisamente porque es una zona casa está súper llena de ciervos y me estoy muriendo está súper lleno de ciervos no y bueno hay un montón de bueno un montón hay tres sujetos este cazando no obviamente lo que voy a probar es porque a mí me gustaba ir a ese evento o sea a mí me gusta ir a hacer el evento de la moto con m con un blablabla como se llaman este con un AK-47 pero lo que voy a probar es solo una escopeta lo que pasa es que escopetas escopetas tengo pocas la verdad lo que voy a hacer es llevar una que tengo aquí usada y probar si es rentable no o sea sí porque en teoría con la escopeta lo matariamos de dos golpes y para arriba y al ornito rinco entonces es más o menos esa la idea que yo tengo entonces voy a llevar una escopeta que que no es como ven aquí tengo mi super equipo de raídeo de de eventos de la moto no y voy a sacar esto que tengo aquí que es una pala esto perfecto vamos a echar más combustible porque ustedes saben que esto queda muy lejos y listo yo creo que así estaríamos así que le vamos a conducir este y les hago un pequeño bueno no le iba a ser un spoiler pero no porque saben qué es lo que pasa porque no hago spoiler sobre este juego porque este juego lo que tiene es este por ejemplo pasó lo mismo cuando hice lo que vendría a ser el el método para cambiar el luz no sea otros youtubers que no vamos a mencionar en este momento este también subieron ese gozo pero lo subieron días después de que lo subió o sea yo creo que soy el que fui creo corríganme si me equivoco si tenés ganas de buscar vídeos y comparar fechas pero que te estoy casi seguro que fui el primero que lo subió no luego unos cuantos días después alguien más lo subió mejorando mi método porque yo la primera vez me equivoqué y como el boom cada tres días pues tuve que esperar no para poder grabar otra vez a la casualidad tres días después este alguien más lo subió así que por cómo entramos si no me equivoco esta es este tendría a ser el rehen no el el tipo rehen digo por cómo entramos y como están dispuestos entonces aquí lo que podemos ver es que están aquí voy a matar primero al del m16 me dice que no me acerque no entonces vamos a wow casi como pueden ver si se murió de un tiro en efecto wow 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 me barría y la verdad y me gasté toda la escopeta no me di cuenta pero bueno capaz que si salga rentable no me necesito una pintura amarilla necesito una pintura amarilla urgente bueno aquí tenemos otra escopeta este sujeto también tenía una escopeta así que nos llevamos el agua nos llevamos esto y eso y tenemos algunas cajitas bueno como les decía entonces no voy a hacer la verdad de un adelanto de lo que voy a hacer les voy a decir que tiene que ver con la moto y que lo voy a hacer cuando tenga la pintura amarilla que me falta este porque luego pasa eso no luego este es el rehen y lo mataron no es que este tío es luego pasa eso que otra persona también hace un vídeo de eso y ya enseguida empiezan a tirar mierda ustedes saben que esto es así esto no tiene así que no es la mía vamos a robar la moto también y aquí tenemos una m16 con modificación 14 bauzita ojo este sujeto estaba farmeando bauzita se lo aseguro y lo que vamos a hacer es venir aquí y llevarnos las botellas para ponerlas aquí y extraer lo que sería todo el combustible joder me quedó un poco así que nos tomamos aquí un poquito de agua perfecto sacamos 11 botellas de combustible bastante es aproximadamente lo que gastamos en venir hasta aquí voy a poner aquí estas cosillas esto y la escopeta perfecto y aquí vamos a ver que más nos podemos llevar porque si no me equivoco esto se puede abrir también no sé si tendrá algo así que bueno este es lo que vendría a ser el esto viene bien este vendría a ser lo que sería el evento del rehen no por así decirlo entonces directamente nos faltaría ver la horda que decirles que cuando hice el de la horda obviamente no lo grabé pues no me di cuenta este eso y me voy a llevar esto y de aquí me voy a llevar esto y el espacio que resta que no tengo nada bueno le voy a ponerme a talar un poco no así como para llevarme un poquito de madera aunque más que madera prefería llevarme semillas a ver semillas estoy un poquito mal no bueno decirles que no tengo espacio para semillas estoy en la mierda a ver por esto ya perdí ahí unas semillitas el evento del rehen de perdón de la horda desde ya les aviso que ustedes el mejor método que yo encontré pues yo dejo que los enemigos se enfrenten a la horda no yo me doy por aludido me voy a dar unas vueltitas por ahí y dejo que ellos maten a la horda lo malo de ese método es que por ahí van a tener armas más gastadas no o sea ustedes van a robarle el arma luego y va a estar un poco más gastada pero ustedes no van a sufrir daño entonces ahí ya verán ustedes qué es lo que les conviene cuando ellos maten a la primera oriada de hordas van a tener un fragmento de tiempo en el cual ustedes pueden matarlos y si no alcanzan a lutearlos porque vino la segunda tanda de la horda directamente lo que hacen es pasear por así decir a la horda no hasta que lleguen al otro punto del mapa y cuando llegan al otro punto del mapa lo que hacen es volver todo rápido y ahí lutean tranquilos mientras la horda viene y lo hacen la cantidad de veces que sean necesarios igual lo verán seguramente cuando toque evento así otro evento de la moto y me salga la horda pues seguramente lo grave así que bueno aquí nos llevamos unas 11 semillitas y vamos a borrar esto que de esto tengo un montón no quería agarrar esa piedra a mí me parece que porque creo que no se puede no a mí me parece que este botón el de borrar tendría que ser así no o sea apoya la piedra arriba y se borra estaría genial nos ahorraría un montón de tiempo porque aparte queda bastante lejos donde un móvil grande queda bastante lejos este aquí tenía otro otro cosito como verán yo soy como digo siempre soy súper rata yo me llevo todo lo que todo lo que me puedo llevar del mapa me lo llevo es más de hecho ahora seguro que deje el hacha voy a juntar los 20 de de madera no y dejaré el hacha para tratar de llevarme otra cosa estoy a tope estoy a tope farmeando la puta pintura amarilla que me falta no salen en ningún lado esa hacha está abusada me estafaron aquí ya no tengo nada para llevarme y eso como que está medio feito está medio feito todo porque esa madera no me voy a llevar acá esto esta tela por llevar y aquí ya no puedo meter más nada así que bueno hasta aquí este lo que vendría ser el elemento del reencha lo vieron más o menos como tienen que afrontarlo este lo mismo pueden esperar y tratar de que lo maten directo lo van a matar de todas formas no pueden salvarlo y si lo salvan creo que ese que el rey lo quiere matar o sea que en realidad es lo mismo así que para que lo tengan en cuenta como ven como todos los eventos de la moto pues sacamos bastantes cosas nos viene bastante bien así que bueno hasta aquí los dejo no y vamos a ver mañana cuando me toco otro evento veremos así que hasta luego y los dejo con el panda en el ¡Suscríbete!